Hola, ¿qué le pareció Jennifer? Le pareció bien, estuvo súper segura y la canción la llevó a otro nivel Ya estaba bien, explicando ¿Bajo pero otro nivel? Como que... Dele, dele, dele Bueno, este... Pero sí, siento como que la... Cuando estaba cantando, estaba como... Solo escuché un tono Lo escuché cuando se levanta... Porque hay una parte que se levanta como... Que va alto Y bueno, yo creo que también puedes buscar en YouTube como... Si quieres cantar una canción específica, puedes... Como cambiar el tono para que te... Acomodar, exacto Entonces... Y también... Siento como que no... Como no estuve respirando, eso también lo he visto porque... Cuando estás cantando debes que como... Respirar... A mí me dice, mira que usted sabe cantar bien bien... A mí me hace que sí sabe cantar... ¡Qué cante! 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 Que la cante Vaya, ahí voy ya Aquí, vaya, denle No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Lágrimas No me queda más Se me olvidó Ah Sí, tanta, bonito En inglés, en inglés En inglés, en inglés En inglés No, déjala a ella I heard that you Settle down That you Found a girl And you're married now I heard That your dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you Oh Oh Hey, si la hace Si la hace de canto Ah, no, no, sabe La hace de canto No, 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 sabe Jenny Es el oro Es el oro Ah Ah, que le siga, que le siga Que le siga Never mind I don't find someone like you I wish nothing but the best Oh, you too Don't forgive me Oh, babe I remember you say Sometimes I'm lost in love, sometimes it hurts instead So, did you go to the school where you sing or something? Or in the bathroom? Or in the bath? Yes, in the bath Or in the school where you can sing? No, no That's what it's a gift I can't sing I can't sing I can't sing I can't sing Yes, yes, nothing to do with it Hello, Nano You're taking my sister's singing, Nani I'm going to take advantage of it So, Jennifer I'm going to give you my sister's name I'm going to give you a 7 A 7 I'm going to give you a 7 7 We need to give you a 7 Pero, I'm going to ask you to call Cordomero Ok, Cordomero What do you think of Cordomero? I'm going to call her Before I call her, I want to ask you why you chosen this song for us No, no Because, I know everything Ok Well, you chose a song con un nivel de dificultad tipo 6, con una voz de un hombre que es bastante melodiosa, pero en esta oportunidad, quizás por lo que vos sentiste, te sentonaste. Entonces, la canción es melodiosa, entonces te escuchaste cuando se descabrajó la voz y te sentonaste, y te sentonaste y te quedaste en un medio tono más abajo, creo yo. Y lo otro es eso, que te ayudó, que era un nivel 6, no era muy complicada, la letra es poca, pero yo quería saber, pues porque al final, este concurso de canto es para destacar, que es lo que está acá, para demostrar lo que tiene, y vos tenés mucho porque tu tono de voz es muy bonito. Lamentablemente siento que no elegiste bien la canción y que desentonaste, y en esta oportunidad el final, yo te voy a dar, cha 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 cha, un 6, son, ok, vamos a ver, Papachuca, ¿qué dice usted Papachuca? ¿Qué digo yo? No, así está bien, no pues, la canción que, pues, vino a elegir, y, bueno pues, habían varias, había varias y, hubiera tal vez elegido algo otra, algo, como una mujer, como, como recuerde que a las mujeres les dan el estilo de canciones que ellas cantan, porque no puede llegar a una mujer que es algo vago, va a cantar algo, algo grave, a muchos, obviamente. Ajá. Sí, no entendí, pero ajá. No, yo, mire, yo desde que lo estoy hablando aquí lo pienso. Ajá. Pero, a lo que le iba a decir, esa canción, es que ya me parece conocida, pero, de poder me la muy bien no me la puedo. Ajá. Cuando no está cantando, contigo. Ajá. Ajá. Lo pone a ver, como, a recordar. Ajá, le pone como a reflexionar, va. Ajá. Ajá. Y en eso, digamos, ella pasó de cantar ahí, va. Yo, digamos, yo como me gusta quedarme les quedan los idos, así, no es empezar mal, va. Porque yo estoy buscando mínimos los detalles, los errores. Ajá. Porque a veces, a veces me han, digamos, cuando como yo ando en gira, va, de, 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 de aquí. Ay, claro, ay, ya me han engordado, no. Ajá. A la tolito. Ajá. Como yo ando en gira, va. A veces me han tocado con unas personas que para encontrar un simple de detalle, de, de cuesta. Ajá. Ajá. Me adoro con el vestuario, les hago mil en el que detalle. No, pues sí. Chúa, con esto, pa, con cuando se temerá, ahorre. Ca,けcito, ven significativo. Póngale, por favor, memo. Ay, gracias, le agregar. Ustedes sí saben, miren, vaya, versículo. Ajá, hermano. Que tienen para debe. Bueno, en la parte que ella estaba cantando yo, una. ¿Cómo fue? Una. no, no fue gallo desentonada no te trataste de media hora te ha curado cométela fue el momento que ella le estaba cantando en la respirada pero digamos en la respirada en la respirada ok no sé está vieja así dijo un bulula es que está vieja, no me es empático no, y espero que que se pueda pasar en la otra que busque un tipo de canción para todos que le dé al corte de la voz ok exactamente ok solamente una mejor elección hasta que la denme vamos a ver que no caerá a todos los hombres que tarde en media hora en hablar les voy a ir a dar un beso bueno 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 y un cierto ok vamos a ver hasta ahorita nos hemos llevado puras decepciones sinceramente pero aquí hay cuatro todavía papelitos de cuatro artistas internacionales que a ver cómo nos sale vamos a ver ahorita tenemos cuatro ojalá que se venga lo mejor porque esto es una decepción total y esperemos que la persona que toca a continuación no vaya a ser la versión 2.0 de Alejandra cómo decepción total porque sería el colmo estando en las finales o sea en las rondas finales y vengan aquí a payasear como lo hizo la chicle y la Alejandra no es posible o sea que vengan aquí que no se puedan las canciones cómo cómo puede ser más que serio esto es profesional no es un juego esto no es un juego esto es profesional no es una fiesta no 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 que pase por favor a continuación Armando es un consejo y cabrón con el consejo ¿no? así me estaba sentía que me estuviera vaya zapato vamos a ver ay marica vaya vamos a ver este marica hasta ahorita ha sido de los que bueno la última vez salió un poco mal calificado hasta atrás una canción que nada que no salió raspado salió ajá salió raspadito pero ahora dice que es may 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 vaya ahora viene con todos los powers dice vaya viene con todos los poderes vamos a ver si es cierto y ahora nos impresiona porque la última vez que se convirtió en charrito como que no nos gustó pues porque el caballito le faltó por cierto ahí está el que le recuerda a su caballo ahí lo tiene ahora miren grinquito delgado y y y y por muy ajajaja ajajaja ay que lindo lo recuerdo dijo la huella ajajaja ay que lindo lo raro es que la hueva hoy si la descuadra es que se había andado con el caballo pero antes la felicitaba y le decía no era hombre después decía ajajaja y ahora no le cuadra ajajaja que raro vaya chiquitín entonces chiquitín malilla vamos a ver que trae para esta nueva oportunidad que tiene regresamos siguiente video y vamos a escuchar cantar a chiquitín